Con el permiso de la mesa directiva, Presidenta. Asamblea Legislativa, el que suscribe diputado Fabricio Mena Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64ª Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior del Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. A partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Decreto de Reforma Constitucional del 27 de mayo del año 2015, donde se renovó la justicia administrativa sancionadora, los órganos internos de control se convirtieron en autoridad relevante en todo el sistema estatal y el Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que la investigación que realiza este órgano es básica para la imposición de faltas administrativas no graves y faltas administrativas graves, asimismo la obtención de sus pruebas que servirán a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para garantizar el combate a los actos de corrupción y continuar el proceso penal de los implicados en dichos actos. El último párrafo de la fracción tercera del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció que en los entes públicos estatales y municipales contarían con órganos internos de control, teniendo las mismas atribuciones de los establecidos a nivel federal, circuncribiéndolas al ámbito local. Por lo anterior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas aborda las responsabilidades de los órganos internos de control en los entes públicos estatales y municipales, en la prevención, corrección, investigación, calificación y en algunos casos la sanción de las faltas administrativas cometidas por servidores públicos y particulares. De igual forma, dicho ordenamiento legal establece que los órganos internos de control son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidad de servidores públicos. Mediante decreto número 348 de fecha 20 de agosto del año 2021 y publicado en el periodo cooficial del gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 30 de agosto de ese mismo año, se creó dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el órgano interno de control del Congreso del Estado, cuya finalidad establece en el artículo 121 de dicho ordenamiento que dice, artículo 121, el órgano interno de control es el encargado de la toma de decisiones relativas al cumplimiento de objetivos y políticas institucionales, así como de la inspección, supervisión y evaluación del correcto manejo de los recursos y la disciplina presupuestaria, la modernización continua y el desarrollo eficiente de la gestión administrativa al interior del Congreso. Se integrará por un titular a quien se le doninará contralor interno del Congreso del Estado y el personal necesario que se le asigne de acuerdo con la capacidad presupuestal. Es decir, el objetivo de la creación y funcionamiento del órgano interno del Congreso del Estado atiende a los nuevos diseños institucionales y a las normas generales que surgen del sistema nacional y estatal anticorrupción. Y el artículo 123 del mismo ordenamiento legal establece, artículo 123, el contralor interno del Congreso del Estado tendrá nivel de director. Ahora bien, la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala establece en su numeral 39 primer párrafo, cada sujeto obligado contará con un comité de transparencia colegiado e integrado por un número impar. El artículo 76 del área orgánica del Poder Legislativo dice lo siguiente, el comité de transparencia se conformará por dos diputados, uno que fungirá como presidente y otro con carácter de vocal, así como los titulares o encargados de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, quienes fungirán como sus integrantes, un secretario técnico quien auxiliar de las funciones del comité, quien deberá contar con los conocimientos profesionales en alguna de las áreas de ciencias sociales, título y cédula profesional legalmente expedido. Por lo que, derivado de las funciones del órgano interno de control y el nivel de director que tiene el titular de dicho órgano dentro del Congreso del Estado, se propone reformar el artículo 76 para que el titular del órgano interno de control forme parte del comité de transparencia y como consecuencia de la propuesta de reformas y adiciones a la ley orgánica del Poder Legislativo, en esta iniciativa es menester considerar que mediante el decreto número 156 de fecha 15 de enero del año 2013, se aprobó por esta soberanía el Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, cuya finalidad es garantizar el acceso a la información pública generada o que obre en poder del Congreso del Estado de Tlaxcala, conforme a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Lo que hace necesario y congruente, reformar el primer párrafo del artículo 3, fracción tercera y adicionar fracción cuarta con el contenido de la fracción tercera actual del artículo 9 del Reglamento Interior del Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, numerales en los que es importante que aparezca la figura del órgano interno de control como integrante del Comité de Transparencia. Por los argumentos vertidos anteriormente, me permito someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Sobernado de Tlaxcala, 3, 5, fracción séptima, novena, fracción segunda y décima, apartado a fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforman el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 76. El Comité de Transparencia se conformará por dos diputados, uno que fungirá como presidente y otro con carácter de vocal, así como los titulares o encargados de los órganos técnicos y administrativos y el titular del órgano interno de control del Congreso del Estado, quienes fungirán como integrantes, un secretario técnico, quien auxiliará en las funciones del comité, quien deberá contar con los conocimientos profesionales en alguna de las áreas de las ciencias sociales, título y cédula profesional, legalmente expedido. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el artículo que antecede, se reforma el primer párrafo del artículo tercero, la fracción tercera del artículo noveno y se adiciona una fracción cuarta al artículo noveno del Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo tercero. Además de los titulares del personal de los órganos técnicos y administrativos y del órgano interno de control del Congreso del Estado de Tlaxcala, se encuentran obligados a observar y cumplir las disposiciones contenidas en el presente reglamento. Artículo noveno, inciso E. Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Tercero. Titular del órgano interno de control. Y cuarto, un secretario técnico. Transitorios. Artículo primero. Las reformas realizadas a la presente ley y reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado, con independencia de que éstas sean publicadas en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan con el contenido del presente decreto. Al Ejecutivo, para que lo mande publicar, dado en la sala de sesiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala, de Chicotenca, a los siete días del mes de diciembre del año 2023. Diputado Fabricio Mena Rodríguez. Es cuanto, Presidenta. Gracias.